Aquí estamos con la amiga Ana, cuéntanos, ¿qué tal te parece esta iluminación acá en la plaza que está frente a la Catedral de Maturí? Mira, es la primera vez que vengo, a pesar de que soy de aquí de Maturí, y me parece que es muy hermoso. El espectáculo que dieron los chiquitos ahorita, están dejando una muy buena reflexión, que hay que hablar del amor en tiempos de Navidad, porque es lo que necesita Venezuela. Y es muy importante que este tipo de actividades se hagan aquí. ¿Y usted vino con su familia? Sí, aquí están las familias. Cuénteme, ¿quiénes son ellas? Ella es mi hermana mayor, Lourdes, mi segunda hermana mayor, Carevis, mi hermana, Luisa, esta es una de mis hijas, o una de mis hermanas, y estos que están aquí son sobrinos. Ah, ok. Son las familias Urbáez y Chaurá. Ok. ¿Y qué le desean a esta ciudad de Maturí, al estado de Munagas y a Venezuela? Mira, un próspero y venturoso año 2024, donde haya paz, amor, tranquilidad y prosperidad. Amén.